¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Ya saben que hoy estoy y este es un nuevo video para el canal, así que... ¡Venga! ¡Celebremos que estamos todos vivos! ¡Damas y caballeros, sean todos bienvenidos! Bueno chicos, sabemos que está jugando la sub-20 de Argentina Obviamente por el mundial que fue aquí a Argentina, porque se suspendió, no sé en dónde chingados, pero se suspendió Entonces, pues, en esa sub-20 está jugando Luca Romero Un jugador que nació en México, pero de padres argentinos obviamente La selección mexicana intentó como llamarlo varias veces, pero él pues literalmente se negó, se negó Dijo que él quería jugar para Argentina, que porque Argentina lo llamó primero, en la sub-15, si no mal recuerdo, creo Así que vamos a reaccionar a este video que se llama ¿Qué pasó con Luca Romero? La joya que México quería robarle a Argentina Así que aunque el chico, la neta, la neta, no tiene nada de mexicano, el chico no tiene nada de mexicano Pero vamos a ver qué dicen en este video y espero que lo disfruten junto conmigo y Noe Y pues, venga Bueno chicos, aquí en el videíto, vamos a comenzar ¿Tú, tú, ¿te habías escuchado de Luca Romero? No ¿No? ¿Nunca? No ¿Jamás? Eh, no ¿Ni que lo peleaba México? No, tanto no Ustedes nomás conocen a Messi y ya Eh, pero tiene mi apellido también Ahí está, ¿de verdad lo he hecho no hacer? Vamos a comenzar, vamos a comenzar Ah, sí lo escuché, pero ¿sabés dónde? Eh, creo que Scaloni lo, no, lo, había como rumores Ah, ok, pero estás chavo, ¿no? Para las, para las grandes Pero, como viste que Scaloni siempre jugaba en la, en las otras sub Ah Entonces, como que ya viene, viene, viene viendo gente de más antes Venga chicos Era la joya que México quería robar la Argentina Pero han perdido toda oportunidad ¿Quieres saber qué pasó con Luca Romero? Pues quédate, yo soy Riggs Y hoy en once inicial lo analizaremos Apareció el escudo del Chelsea ¿Cómo? Apareció el escudo del Chelsea Recuerda a San Luca Romero Bezana Hace algunos años saltó a la fama por las comparaciones con Lionel Messi Y es que la prensa especializada ya lo ponía Como uno de los talentos más prometedores del planeta Además, su carrera como internacional Yo detesto, yo detesto que pongan a los jugadores así Que apenas van haciendo dos, tres jugadillas Dos, tres ahí y ya Ya lo comparen con Messi, ¿no? Sí, sí, a vos tuvieran visto ellos Y han dicho lo mismo de vos No sé, yo creo que tratan Tratan de quererle buscar el sucesor a Messi Para no sentirse Eh, como que ya se les va Quieren dejar como al que sigue Ok, va a estar difícil otro Al nivel de Messi va a estar muy difícil También destapó una especie de guerra en redes sociales Y es que era elegible para Argentina Pero también para México Y para España, creo Esaña, ¿no? Es España Un mediocampista argentino Que militó en el fútbol mexicano De hecho, es por esa razón Que Luca nació en Durango Un 18 de noviembre del 2004 Mientras Diego defendía la camiseta de los alacranes Un modesto equipo Que por esos días veía acción en la hoy extinta Liga de Ascenso No obstante, rápidamente el fútbol los llevó a otros países Y es que al no encontrar una oportunidad estable en tierra azteca La familia hizo las maletas Y probaron suerte en Ecuador y Argentina Hasta que finalmente Pudieron establecerse en España En la península ibénica En la península ibénica Encontró acomodo En las filas del Formentera Y en sus inferiores Su hijo Comenzó a llamar la atención Por su increíble habilidad con el balón Por esa lógica yo creía que no iba a querer jugar con México Viste que chiquitito se lo llevaron O sea que Literalmente nomás nació En Durango Pero no No conoció la cultura de México No tiró raíces Aunque tampoco era de Argentina Pero por su papá siendo argentino Algo le Le arrimaba de Argentina Puede ser La música Si yo tuviera un hijo Ajá No, digo que Le haga lo que su corazón quiera México Esto por la que el joven futbolista Consiguió llenarle el ojo a Horacio Gallogli Un cazatalentos Con el éxito más que probado Y es que él Fue quien llevó por primera vez A Lionel Messi Con el Barcelona Gallogli intentó replicar con Luka Lo que en el pasado ya había logrado con la pulga Por lo que lo llevó a probarse a la masía Y aunque cuentan que dejó a todos con la boca abierta Las políticas de la FIFA Y las reglas de no fichar a menores de 10 años Evitaron que pudiera unirse al cuadro culé Por lo que siguió entrenándose con su antiguo club Donde consiguió la módica suma De 230 goles En poco más de 100 partidos Unas cifras que lo pusieron en la órbita Si te mete un gol por partido Ganancia, eh Prácticamente él metió dos goles por partido Si los acumula Obviamente la Juana Muro metió cinco En algunos no metió Pero te están dando garantía Casi dos goles por partido De toda España De acuerdo con información de múltiples medios en España La joya México-Argentina También estuvo en la órbita de instituciones Como el Real Madrid o el Sevilla Sin embargo Prefirió optar por el Mallorca Una escuadra que le prometió un plan de desarrollo integral Un tanto lejos de los reflectores Que a su edad Suelen perjudicar más de lo que ayudan De hecho el plan inicial Era que ahí se quedara hasta cumplir los 18 años En la escuadra Vermellona Romero ascendió rápidamente Desde la categoría base Hasta la escuadra B Aunque las cosas no se quedaron ahí Pues pronto su nombre dio de qué hablar En la primera división El 24 de junio de 2020 Recibió la oportunidad de entrar de cambio Frente al Real Madrid Convirtiéndose con 15 años y 219 días En el debutante más joven En la historia de la Liga Española Un hito lo bastante importante Como para volver a desatar la emoción por su futuro Y obviamente Por el rumbo que tomaría su carrera como internacional Mientras la carrera de Luka daba de qué hablar en el Mallorca Las elecciones para las que era elegible Comenzaron a mover sus fichas Para tratar de convencerlo de defender su camiseta Incluso algunos llegaron mucho antes de su debut en primera Así que básicamente Va a sonar feo lo que voy a decir Pero solamente los argentinos que quieren jugar en México Es porque sienten que no son elegibles en Argentina ¿Sí me explico? Eso siempre lo he sentido Todos los argentinos como Matías Buoso Como Rogelio Funes Mori Y los que han jugado Que son argentinos que han jugado en la Selección de México Y creo que hay más No recuerdo si hay otros más Pero es porque literalmente Argentina no los tiene en el ojo pues Y este chico no jugó con México Porque Argentina sí lo tenía en el ojo O sea si no lo hubiera pelado a Argentina O sea si Argentina lo hubiera hecho a un lado Que hubiera puesto con otras personas Te apuesto que jugaría con México Es que México para ellos es como su Ay pues si no hay más me voy para allá pues Suena feo pero es real Pudo darse el lujo de escucharlos a todos Y elegir el lugar donde en realidad Se sentía identificado A pesar del ruido que Luca Romero Despertó en la prensa especializada E incluso en el mundo del internet La gestión de México Dejó mucho que desear Y es que básicamente Tardaron demasiado en tablar conversaciones Con el joven futbolista De hecho según el portal De embajadores aztecas El padre del atacante Solía enviarle fotografías Del jugador con la camiseta del tricolor Y con mensajes que abrían las puertas A una eventual convocatoria Pero sus esfuerzos Bueno creo que si lo dejamos Si lo dejaron ir pues No le pusieron atención Y es que en México te voy a decir una cosa Si no es negocio El futbolista Aunque sea malo Pero vende playeras Mételo a la selección Y ahí si el morro Pues no le veían a ese tipo de ellos No le iban a meter FemexFood FemexFood Argentina y España No perdieron el tiempo Y pronto lo tuvieron en el radar De sus elecciones menores Hasta que en 2019 Fue citado por la albiceleste Para disputar el sudamericano Sub 15 de la Conmebol Y parece que ahí El amor por sus raíces Terminó por inclinar la balanza Tanto que poco tiempo después México intentó recuperar Lo perdido Y aunque el jugador Aceptó una reunión Para hablar del proyecto azteca Todo quedó en el aire Más cerca de un rotundo no Que de un veremos Con todo lo anterior en mente Lucas siguió su desarrollo en Mallorca Aunque no pasó mucho tiempo Para que todo diera un giro De 180 grados A tal punto que un gran sector De la prensa en España Llegó hasta a acusarlo De haber perdido el piso Y es que para sorpresa De propios y extraños El atacante de las tres nacionalidades Decidió probar suerte En otro rincón Del viejo continente En 2021 Con solo 16 años Romero parecía estar a punto De firmar Su primer contrato profesional Pero cuando llegó La hora de sentarse A negociar La relación con la directiva Del Mallorca Se rompió Según medios como marca Las ofertas salariales Nunca pudieron satisfacer Las demandas Del entorno del jugador Así que al no ver un avance La sabiendas De que estaba escuchando Ofertas de otros clubes Los separaron del primer equipo Para llevarlo de vuelta A las juveniles Ante esta situación El jugador No soportó más Y tomó una oportunidad Para jugar en la Serie A Con la Lazio De Mauricio Sari Como que no se fue Un equipo Tan madreado O sea como decir tú Hoy Se fue a jugar A la tercera división De De Polonia Con patitos alegres Se fue a jugar Con los Reyes de la cancha Logró convertirse En el debutante Más joven En la historia Del cuatro romano Pero al cabo De dos temporadas La realidad Es que nunca consiguió Esa ansiada regularidad En primera división Por lo que Con tan solo Trescientos sesenta y nueve Minutos Distribuidos en veintiún partidos Se dice que su aventura Por la Lazio Está a punto de finalizar Y es que según La prensa italiana Bueno no se condiciona Este video Pero ahorita Lo está yendo bien En el mundial de club En el mundial En el mundial Bueno no sé Ahí dejemos los comentarios Cómo le está yendo El que lo esté viendo Yo no lo estoy viendo Ni estoy siguiendo nada Sé que hace días pasaron Como que metió un gol Desde la media cancha Se la llevó solo Y le clavó No sé a qué equipo era Pero yo que sepan Si está jugando bien No creo que lo vayan a soltar Su contrato vence En verano de dos mil veintitrés Y tendrá que salir Como agente libre Llegados a este punto Es evidente Que la carrera De Luca Romero Ha tardado en despegar Mucho más De lo que se tenía previsto Pero su habilidad Nunca ha estado en duda No por nada Siga apareciendo En los recuentos Más importantes De Jóvenes Promesa Además A nivel de selecciones Parece estar recibiendo Todas esas oportunidades Que tanto le han costado A nivel de clubes Las últimas veces Que Luca Ha sido cuestionado Por la posibilidad De vestir Tres camisetas Distintas como internacional Su respuesta Ha sido contundente Según él Su corazón Solo tiene espacio Para Argentina Un amor Que ha sido ampliamente Imagínate con esto Si tenemos un hijo Y luego ve Que bonita imagen Y luego ve Vé a donde lo dejé ir Y luego le dicen No pues puedes jugar Para México Y luego lo convoca Argentina Y luego ve la historia Del fútbol de Argentina Y va a ver la historia Del fútbol de México Y va a decir Ay No pero Me va a decir Perdona mi apá Pero Pero yo Me voy para allá Y yo como voy a ser Su representante Y voy a estar forjando Me billete Juega donde quiera Juega donde quiera Pero si Eso pasaría Eso pasaría O sea si Si comparas Selecciones Pues hasta el chico Sabe que le conviene Estar más en Pero También es como Una baja de doble filo Porque en Argentina Hay mucho jugador bueno Que puede llegar A uno mejor que tú Y ya jamás Te van a convocar O sea jamás Vas a volver a venir Eso pasa en la selección mayor Viste Que Hay muchísima Muchísima cantidad De jugadores Ajá Que Cuando A la hora de convocar Hay uno que Que jugaban En un equipo de acá Pero como Compitiendo contra uno De España Es como que Es a lo que me refiero Que En México Siento que los jugadores Tienen el puesto más seguro Porque no hay mucho europeo Tampoco que vaya a jugar a Europa Entonces que ahí siempre Es como que Esos Los europeos Los europeos Y la liga A los de la liga No los meten a jugar Entonces siento que acá Hay mucho jugador bueno Que si no te desempeñas bien En dos Tres torneos con la camisa Ponen otro en tu lugar Y Para tú jamás te vuelven a Convocar a jugar Este A la selección De Argentina En 2022 Fue convocado por Lionel Scaloni Para dos de los últimos Encuentros eliminatorios Rumbo a la Copa del Mundo Frente a Venezuela Y Ecuador Y aunque no jugó Su nombre apareció en la lista Preliminar de Casta Que tu nombre aparezca Por otro lado En este 2023 Fue elegido por Mascherano Para encarar el Mundial Sub-20 Un torneo que servirá como un trampolín Para encontrar un nuevo club De cara a la próxima campaña Pues ya han salido algunos rumores Que lo vinculan a escuadras Como el PSG Además en caso de ver actividad Su nombre quedará Completamente ligado al albiceleste Olvidándose de España y México Convirtiéndose así En otra de esas historias De todo lo que pudo ser Pero no fue Por lo menos Para el tricolor Pero bueno titulares Esta fue la historia De como Luca Romero Pasó de ser la joya Que México Quería robar la Argentina A una destinada A brillar con la albiceleste Aunque ojo Todavía le queda bastante Que demostrar Para que sepamos Si en verdad Nos perdimos De un talento sobrenatural A ver Si el humor sabe que es bueno Pero para decir que La El nuevo Messi Como lo tenía nombrado Nah mame Nampoco ¿no? No O sea Pero si recién Es que empezó De los 10 años Más o menos ¿no? Pero bueno Si desde chiquito Ya se le veía Messi Ya se le veía Que era Messi ¿Sabes? A ese si se le notaba Que iba para algo Importante Pero este chico En lo poco que se ve En las jugadas ahí Tampoco no es como que sacó Grandes golazos O grandes cosas Igual no ha jugado tanto también No le han dado tanta oportunidad De jugar Y después de que ya no lo quiso Ya no quiso estar en el equipo Que lo mandaron a las fuerzas Pero en el Alaxio no se como le esté No se como le haya ido Tampoco Pero es raro que el papá Siendo argentino Haya querido Es decir Juega para México Pues yo creo que hacía lo mismo Yo creo que hacía lo mismo Agarraba una de Argentina Y le mandaba fotos a la de Argentina Y agarraba una de España Y se le decía El niño tiene la de España Los papás son lo que quieren Tiene abuelo italiano Los papás lo que quieren Es mandarlo a jugar A alguna selección Para que él crezca Y le vaya mejor Y si el papá es el representante Mucho más quiere que Que pegue Pues nada chicos Díganme ustedes Que opinan de De Luca Romero Si los que están viendo el Mundial Si realmente creen que es un jugador Que vaya a ser Algo diferente en Argentina No digo a la altura de Messi Pero puede ser Un pequeño referente Al estilo Di María Al estilo No sé Bastituta Bastituta O Dybala Alguien así Pero Obviamente un nuevo Messi Va a estar muy complicado Eso yo creo Y nada chicos Si les gustó el video Suscríbete al canal Regálame un like Dejame un comentario Ativa la campanita Sígueme en Instagram Lins en la parte de abajo Y nos despedimos Yo y Noé Chao chao chicos Adiós